¡Alto ahí! ¡Que aquí llegó el duro a poner el orden! Yo vengo desde muy lejos, atravesando montañas, y salí de rancho viejo a las cinco de la mañana. A mí nadie me responde, con esta pistola al cinto, yo vengo a poner el orden, en todito estos recintos. A mí me dicen el duro, yo no aguanto ningún paro, y aquel que no esté seguro, que lance el primer disparo. Yo soy el duro, de aportarse bien todos. Yo siempre ando en mi caballo, cantando en cualquier gallera. Y el que se sienta ser gallo, que venga para acá afuera. Conmigo nadie se mete, yo soy hombre bien parado. Yo tengo mucho leyente, pa' comprar a los abogados. A mí me dicen el duro, yo no aguanto ningún paro. Y aquel que no esté seguro, que lance el primer disparo.